Por supuesto se lleva adelante aquí en la provincia de Mendoza, que es el programa de salud sexual y reproductiva, que cuenta con un 0800 para realizar diversas consultas. Desde allí nos contaron que las consultas en cuanto a los abortos terapéuticos aumentaron y mucho. Es importante tener este número gratuito. Anótelo, 0800-222-3444. La consulta permanente de la gente por distintos temas. Bien, las escuchamos. Nosotros tenemos un número que es el 0800 de salud sexual, es un número de nación, y ahí nos llaman y ese es el número por el cual ingresan las consultas. Y bueno, este último mes y medio han ingresado más consultas respecto del año pasado con respecto al aborto. ¿Tiene un número exacto? Sí, 12 consultas. El 0800 es una línea muy amplia en donde la gente, el usuario, él o la usuaria, pueden llamar para evacuar distintas inquietudes que tengan acerca del sistema de salud y lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva en la provincia. Puede llamar cualquier persona, cualquier usuario y de cualquier edad. La consulta es anónima, la consulta. Bueno, muchas mujeres llamaron, bueno, estoy embarazada, no quiero tenerlo, no puedo tenerlo, me quiero hacer un aborto. Nosotros llamamos a ese usuario y lo citamos o no lo citamos y trabajamos el caso en forma interdisciplinariamente haciendo un acompañamiento de la usuaria. El aborto en Argentina está penalizado, es ilegal. Entonces, muchas personas, los planteos eran con mucha duda respecto de si se podían ellas acceder a un aborto seguro o no. Tienen que llamar al 0800-222-3444. Es una línea gratuita. No necesitan dar su nombre, sí necesitamos un teléfono de contacto por el cual nosotros podemos, como programa, hacer el abordaje y el acompañamiento de la persona. Y es importante recalcar que es un 0800 para cualquier consulta. Bueno, ahí está. Y por allí en casa se preguntarán cómo es esto de abortos terapéuticos. Bueno, de cuál. Más o menos lo explicaba la doctora también ahí, pero para reafirmar. Se realiza por razones terapéuticas, es decir, cuando un criterio médico, el profesional médico, así lo indica, se encuentra en riesgo la salud o la vida de la mujer embarazada, de la mamá. Esto está establecido en la legislación de cada país, usualmente en el Código Penal, que va a haber modificaciones también y acá puede volver a tratarse aborto legal o no en corto tiempo más en la República Argentina. También se considera la interrupción terapéutica del embarazo que puede ocurrir en cualquier momento del mismo y puede dar como resultado un nacimiento.